Si te piensas marcharte, ya lo sé, y no te detení, haz lo que pudieras. Haz lo que te dé la gana. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes la salvación, no solo es tuyo. Vamos en el tarot. Y si eres un cobarde, haz amor, no es tuyo, haz lo que te dé, haz lo que te dé, haz lo que te dé. Quiero dar un aplauso para ustedes. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están demás. Si tienes que irte, te pide. ¡Largo! ¡Largo! Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes la salvación, no solo es tuyo. ¡Largo! ¡Largo! Y si el viento sombra a tu favor, yo no te guardaré. ¡Largo! 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 Aló Arriba, mijo Vamos a convertir en un paraoje ¿De acuerdo?